no es lo que ella quiera, es donde yo la lleve y ella tiene que comer mira, Agustín Evera me envió un tip por el cacho y me dijo, Tibi es casado, soltera, Tibi Tibi es soltera Tibi es soltera, pero ¿para dónde te gustaría Tibi? Habla, bebé yo no soy exigente Nacho, mira Nacho, cuando fui cuando ibas a decir se salió se enojó se enojó, mételo ¿dónde está Jayless y entra? entra te veo bien calladita, Tibi, te sentís mal estoy cansada ¿cómo se fue la obra? soldado excelente, excelente bien, qué bueno, mami mira, mira, que dijo quédate soltera, mira veis, pero estamos hablando de la cena vamos a arreglarle eso que dije soltera por decirlo pues vuelvo que lo dijo, yo no dije nada vea acá, entra Jayless y entra papi, bendito porque dije que yo era que ella era soltera diciéndolo, pero vea acá papi se embuste Tibi está Tibi está compartiendo entra papi, entra mira, mira, va a entrar ahí se le pone flor ay pica flor te pusiste eso ay Dios mío no, es que no, tranquilo porque ya la gente la gente no me creía que ella me había presionado ¿verdad que no? ahora la gente sabe ¿entiendes? pero yo no hablé yo no hablé pero es que ella no habló tú le preguntaste que si tú era soltera ella dijo sí yo no dije nada no, no gente hey gente no, no, gente dijo que estaba soltera sí o no dígame no, pero déjame explicarte ella dijo si pudiera pero ella no dijo sí no, no, no ella dijo estoy soltera díganlo no, yo te dije tú estás soltera ¿verdad? Tibi tú estás soltera y Dios sí y Dios sí si pudiera pero no estuvo no dijo que estaba soltera mira, no cambiamos el tema el tema aquí ¿a dónde tú me vas a llevar a cenar? no te hagas el loco no te voy a decir porque si la gente está diciendo que sí que dijiste que estaba soltera yo no dije eso ella no dije eso lo está diciendo mira, la gente lo está diciendo mira, yo no lo estoy diciendo mira ella dijo que sí ella se está apoyando a Yeles y que ahí está feliz porque ella se zafó de dónde me va a llevar a cenar mira, mira todo el mundo diciendo que sí está bien, está bien pero está bien vamos a ver lo dijo pero fue vacilando fue una broma a ver cómo tu corazón sentía cómo tu corazón sentía que te dolía ese sentimiento pero ella entendió que en este live te llegó al corazón esa palabra ese sentimiento ella te está probando ¿viste? la verdad es que tú no tú no tú no captas papi ok papi sal de ahí soldado dicen dime este qué fue lo que pasó papi cuéntame ¿a dónde me la piensas llevar? dame unas opciones dame unas opciones ahí está Rosane si digo si digo ¿cuándo le voy a ir a comer? se va se va el el vibe el feeling la musa se va el feeling entiendo tiene que ir cuando yo la lleve una hora no le gustó y si no le gustó pues no le gustó Burbu oye y después y después voy a ir adelante una hora eso te iba a decir que aquí está Rosane adelante de 1900 personas ¿quién se fue Rosane? sí, ahora viene Rosane Alexi adelante de 1900 personas te lo voy a decir cuando yo llegue tú tienes que irme a buscar el aeropuerto y llegame a cenar meta Rosane meta Rosane Agustín gracias mira que carajo está pasando aquí mira cuanto de puerca lechona era una puerca lechona mala vibra y no quiero saber de ti ya lo sabe están descartadas del grupo de mis padres están descartadas están descartadas están descartadas mira ustedes dicen que van a hacer pechuga rellena de no sé qué no yo que yo hice en casa de mi hermana pechuga rellena de mofongo en hueco Rosane es lo más puerco que existe qué rico yo no puedo ver ¿por qué está molesto por qué no fui para su casa? ¿qué? sí porque me dijo me dijo mira hey no 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 mira Burbu Burbu volvió a quedar mal después que dijo que venía ¿tivi? ¿tivi? ¿que sí lo viste? volvió a quedar mal después que dijo que venía ¿qué? no mami cabrón estoy cansada no 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 fío tú tienes una excusa nueva todos los días ¿te piensa que yo estoy jugando como el comiendo todos los días tienes una excusa nueva o sea tú estás diciendo que mira mamá me pido mira mira ¿sabes lo que me dijo? ¿sabes lo que me dijo? Jaylesi no no ¿sabes lo que me dijo? Jaylesi dale que voy a terminar aquí y arranco para allá para comernos un sushi para ir a comer sushi el sushi me comí el sushi el sushi este bicho Erick Berastán mira Erick mira la gente es verdad ella dijo que venía la gente sabe mira Rosalind deja de estar hablando en el podcast ¿qué pasó ahora en el podcast? ¿qué cabrón te estaba hablando? yeah Rosalind que tu fia no yo no hable mierda yo no hable mierda ella sabe que no no que ellos me preguntaron que qué pasó con Karol y yo le dije no nada o sea como que no tú sabes no ¿estás segura? sí estoy segura porque tengo que decir mentiras por algo que yo dije es el problema tener embustera con cojones tú dices que como memoria ay ay no te pongas como marco la hora de bocón por favor estoy cansada bro siempre tienes una excusa estoy cansada tengo hemorroides en el culo tengo las tetas que me pesan tengo dolor de oído mira el bicho no se me quiere bajar mira es que él piensa que yo estoy jugando brother ¿qué? que él piensa que yo estoy jugando como mismo buscó al aeropuerto fue para tu casa sí así mismo así mismito como mismo te buscó al aeropuerto así mismo déjala bendito que ya tiene su compromiso ¿qué compromiso? si tú tienes una excusa nueva mira si tú ves todo lo que haces que hacer hoy en la casa ay Rosalind tú no haces nada Rosalind yo te conozco yo le iba a escribir a ti y no voy para ningún lado estoy cansada Rosalind yo te conozco Rosalind yo te conozco ya está bien ay sí me conocen muchísimo no te conozco no te conozco cabrón cuando yo digo que voy voy cuando te digo sí claro cuando es ese cuando salga cuando salga mira Rosalind la próxima vez que yo vaya para casa de ti o vaya para Miami dime no te voy mira dime voy para que entonces sea lo contrario ¿ok mami? no ella tiene que decir no voy a buscarte no voy a buscarte y no hace nada mira la próxima vez dime no voy a ir a buscarte y Lesslie para yo entonces vestirme y bañarme déjame ver cuando salga que hago en buscara con con en buscara para que te la dijo Carlos uno sabe que es un cielo dijo déjame ver y nunca había que je puta esta ella se toma todo a relajo ella se toma todo a relajo ¿es quién? tú no no déjalo pero si hay que diga que vas para el puerto dime que no me vas a buscar para que vaya sea lo contrario ok mami ¿dónde está Carol? no sé ¿te inyectaste las bembas? ¿eh? ¿te inyectaste las bembas? no lo que me dice fue como un hilo ¿qué está ahí? es como para darle una forma mamá te ves chupadora te ves chupadora profesional te ves chupadora sí te ves como tragadora ¿qué? ¿Roselín no traga? es verdad Roselín no traga ¿quién dijo? a mí si la leche está buena me la trago si está mala la bota sí, sí, sí tú dices que si sabe como algarroba no te la come ácida, ácida qué asco tú dices que tú dices que si sabe ya no las pechugas se están cayendo Jayless ¿qué vas a hacer mañana? tú y Víctor los dos mira se frizó ¿quién? Jayless si se frizó o él está bloqueado no sé pero tienes cara como que tu mamá esté hoy ¿yo? sí en esas bebitas bien sexy no es que tú sabes que si que si yo hubiese mamado te lo digo mira mamá pero no no, de verdad que no hoy me la pasé el día entero en la casa ¿qué le pasó a Jayless 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 se me fue en sopa gente está por kachap yo cumplo años bendito ¿cuándo? ¿cuándo tú cumples años? el domingo mami ah dale sí Less de gringo mira el día 10 se caigo allá sí ya voy a sacar pasaje y todo y te lo voy a mandar por una foto para que vea para que vea que hello se desfrizo otra más que se me fue para sopa y ahora ellos están bloqueados en Instagram ay la saqué mira después que se desfrizo ellos están ellos están bloqueados en Instagram mira de call us envíame la solicitud me apagó el cabrón se te apagó gente sigan a TV sigan a Jaylex sigan las cuentas mis amores pónganse pónganse a apoyar a mi dominicanita hasta el internet de Rosalind es feca la persona que me diga que me va a buscar TV le voy a decir que no me busque dile no me busque ¿para qué? ¿a quién? a Rosalind tiene que decirme Bulbo no te voy a buscar